El siglo XVI Desde toda la ley europea, gigantescos basteros parten a la conquista del nuevo mundo. Dentro de estos navillos sumen es plenos de sueños, de aventura y de tierras en la recerca de fortunas. ¿Quién es uno de estos mundos subterianos y de estas mares yuntanas pobladas de leyendas? ¿Quién es una riqueza de encontrarse en la cordillera de los Andes? ¿Quién es uno de verlos en la red al ayudarlos para el país de Inca? ¿Quién es en las grandes riquezas y la historia de las misteriosas ciudades de Uro? Tu fijo del sol, te la hicieron recorres, tragas tu camino, ese día vida que se eches. El día y la noche, con tus mediatores amigos, sobre tu gran fundor, tragas la ciudad de Uro. Esteban Gia da una ciudad de Uro. Esteban Gia da una ciudad de Uro. Ah, 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 la ciudad de Uro. Ah, 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 la ciudad de Uro. Ah, 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 la ciudad de Uro. Tu fijo del sol, ese es un aventurero Tu destino te atende, a no recorres para el cuello Ah, este balcilla, dao la ciudad de Figuro